Pero vean esos tiros, wey O sea, el vato juega en PC, juega con teclado y con mouse Tiene un teclado gamer, acá bien proazo Eso es lo que lo hace bueno, el teclado Pero vean esos tiros, brother, que se avienta, eh Súper rápidos, wey O sea, el vato tiene muy buenos reflejos O sea, el vato es súper rápido Y como saben, aquí en Free Fire Lo más importante es tu rapidez y tu velocidad de reacción Bueno, entonces, estamos con el nuevo video del canal Bueno, pues, en esta ocasión, como es tremendo Pues estamos en un nuevo video de Free Fire, gente Una nueva reacción el día de hoy, gente Les traigo un video interesante Ya que hoy vamos a estar reaccionando a uno de los mejores jugadores con AWM Últimamente, bueno, con las últimas reacciones Me lo han recomendado bastante que reaccione a él Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando, gente Ok, ya saben que pueden dejar su like, suscribirse Si son nuevos por este canal Y eso, gente, me pueden seguir en Instagram También que siempre lo dejo ahí en los comentarios El link de mi Instagram y eso Muchas gracias por el apoyo que están dando A las últimas reacciones, gente Ya saben que hago mínimo una reacción a la semana Y ustedes me pueden recomendar Que quieren que sea lo siguiente Que reaccione aquí en la caja de comentarios Ok, vamos a ir directamente a la reacción Tope Bueno, gente, pues ya estamos aquí en el video Les voy a dejar los créditos del canal Es su canal y son sus jugadas Ok, gente, así que les voy a dejar los créditos en la descripción Para que lo vayan a checar Es un canal de Indonesia Si no me equivoco, ok Como la mayoría de las reacciones que hemos hecho son canales de Indonesia Pero bueno, en un futuro espero hacer reacciones también a canales hispanohablantes y demás Pero más que nada también hago estas reacciones Porque son canales más raros, más diferentes Que no conocen, ¿no? Porque, por ejemplo, me podría poner a hacer una reacción a Luay o así Que es también muy bueno jugando Pero bueno, ya es más conocido en la comunidad y eso, ¿no? Así que bueno, gente Vamos a reaccionar a este video Y vamos a ver qué pedo A ver si me supera a mí en las jugadas con AWM y eso Pero bueno, gente Vamos a darle Esto creo que está en cámara rápida Pero vean esos tiros, brother Esto ya lo vi Esto lo había visto porque Pero vean esos tiros, güey O sea, el vato juega en PC Juega con teclado y con mouse Tiene un teclado gamer Acá bien proazo Esto es lo que lo hace bueno el teclado Pero vean esos tiros, brother Que se avienta, ¿eh? Súper rápidos, güey O sea, el vato tiene muy buenos reflejos O sea, el vato es súper rápido Y como saben, aquí en Free Fire Lo más importante es tu rapidez Y tu velocidad de reacción Y ese pedo, ¿no? Así que vamos a ver qué pedo Con este carnal Eh, no sé qué está escribiendo ahí, la verdad O sea, no es como que entienda el indonesio No sé cómo se diga ese idioma, la verdad Uh, qué buen tirito Mira nomás Reventando a los campers de garita Eso sí es reventar campers de garita, güey 97 de daño ¿Qué pedo? ¿Por qué le quitando un poquito, güey? Tenía Cheleco nivel 4, supongo No sé Uy, pensé que le iba a dar en la cabecilla, brother Pero se hizo una triple kill de la nada, güey De hecho, yo tengo que hacer un highlights De kills con AWM, gente Tengo que hacer un highlights así De kills con AWM, ¿eh? Creo que estaría muy bueno, güey Hacer un montaje o así Como de este estilo Porque yo también A veces me saco muy buenas kills con AWM, ¿eh? La verdad, güey Y creo que estaría muy bueno que hiciera uno, güey Ves, que casi, casi son Vamos a ver ese kill, güey Oh, ganó la partida, güey Y se hizo como 5 kills al final 718 de daño, güey El bato estaba ahí como a picar, güey No sé qué Se rindió de la vida, brother Cuando vio que está este vato reventando Güey, ahí siento que se tardó algo, güey Pero no sé si sea por la... Por el Free Fire, güey Que se tarda en reaccionar cuando saltas, güey Que sí puede ser No sé qué emulador usará este jugador Para jugar al Free Fire Pero... Se ve que... Que es muy fluido el simulador que está usando, güey Se ve que es muy fluido el simulador, güey Vale, vamos a seguir viendo el video, gente Y bueno, pues no sé Al final no averigüe cuál es el emulador que usa Le busqué y eso, pero bueno Cabe destacar que el vato tiene una muy buena PC O sea, sí tiene una PC súper buenísima Yo también tengo una buena PC Pero... En realidad eso no es lo importante Lo importante es la configuración que tengas tú en el emulador Y el emulador que utilices y eso, güey Pero bueno Lleva 8 kills en esta partida Vamos a ver si se rifan más kills, güey 606 de daño, güey O sea, la verdad es muy poco Pero... No sé... Qué casco llevaría Llevaba casco nivel 2 o algo, güey Es que el vato es súper... Súper rápido y tiene muy buena precisión, güey Esa combinación me gusta muchísimo De AWM con MP40, güey Está súper, súper buena esa combinación, güey Luego quiero... Luego que juegue clasificatoria Voy a intentar ganar una partida con esa combinación AWM y MP40 Siento que es muy dinámica Y muy divertida, la verdad De utilizar Wow, shit, güey Ese tiro estuvo raro, eh Estuvo macabro, güey Pero... Pero bueno Se va a rifar a la squad, eh Va a meter... ¡No! ¡No! ¡No le salió la granada, güey! Creo que alcanzó a revivir al otro Si no me equivoco, güey Sí, pero ya no tenía vida Y falta uno más, creo ¡Wow! ¡Ese se vio muy épica, güey! Cómo se fue para atrás el cuerpo del... Del vato ese 605 de daño, güey Tiraron a su... A su pompita, güey Uy, tiraron a dos de sus compas, güey A ver si los... A ver si los alcanza a ayudar No, ya no Yo creo que esos vatos se murieron, güey Pobrecitos Uy, no me digas que se va a... Que va a matar a toda la squad, güey Pues que neta esa... El AWM es hermoso, güey Y comparada con la CAR O sea, es el arma de los dioses Porque la CAR hace como 63 de daño Algo así, o sea, esto es súper... Yo antes decía que era buena esa arma Gente, me arrepiento Porque neta se hace una basura Solamente si das en la cabeza Puede que te salga buena Pero... Aún dando en la cabeza Ni siquiera hace más de 200 de daño O sea que si el vato está full de vida Lo vas a dejar como a 2 de vida Y eso es súper, súper, súper mal, pedo, güey Dando en la cabeza Que no los mates a un jugador con un sniper Es horrible, güey O sea, no tiene... No tiene sentido alguno, güey Por eso... Antes decía que era buena Pero ahora sí odio esa arma La CAR Deja tu like si tú también odias esa arma Y comenta, banda Y comenta, banda Y comenta... ¿Cuál es tu arma favorita del Free Fire? La mía Está entre la AWM Y la FAMAS, güey Son mis armas favoritas A veces prefiero la FAMAS Que la GROSA, güey Pero bueno O sea, neta El vato, güey Básicamente el vato es súper rápido O sea, el vato apenas apunta Y ya está disparando Bueno, ahí sí se tarda un poquito más A veces se tarda más Para asegurar el tiro y eso Pero... Pero neta sí me sorprende, güey O sea... Y se ve que el vato ya tiene bien dominados Los atajos de teclado O sea, el vato ya tiene... Está muy familiarizado No sé cuánto tiempo llevará jugando este brother En PC Pero yo creo que sí llevan por lo menos Más de un año jugando, güey Porque se ve que está muy familiarizado Por lo menos seis meses Pero... De que literalmente juegue... Juegue bastante tiempo, güey Todos los días Porque hay mucha gente que dice, güey ¡Ay! Es que en PC es muy fácil, güey Sí, mucha gente lo dice Pero el problema es que esa gente que dice Que es muy fácil jugar en PC Nunca ha jugado en PC, güey A este juego Y no es como jugar Fortnite No es como jugar... No, güey Tienen que probarlo primero Y van a ver que es muy diferente Te tienes que acoplar muy bien A la sensibilidad A los controles Y es complicado No es tan fácil Siempre lo digo Y... Y eso Pero bueno Pues que siempre hay gente que dice eso, ¿no? Pero bueno Solamente pueden decir que es fácil Una vez que ya lo hayan probado Y si ya lo probaron Y se les hizo fácil Perfecto, güey Tal vez encontraron una buena configuración Y eso Así que, oye Está perfecto Y... Y a darle, güey Pero bueno Uy, esa aquí estuvo chida, ¿eh? Vamos a ponerle un comentario bien HD Donde le dijimos Te la rifaste Mi estimado Compita Así que bueno, gente Ya saben los créditos Los voy a dejar ahí en la descripción Espero que les haya gustado esta reacción Manda, ya saben Si fue así Dejen su like Comenten Cuál es la siguiente reacción Que quieren que haga Qué video Qué jugadas Qué montaje Qué random Y demás, ¿ok? Así que bueno, gente Nos vemos Muchas gracias Por ese apoyo Este vato es muy bueno jugando Así que si quieren aprender también a jugar A hacerse buenas jugadas Yo creo que es bueno también ver este canal Y bueno, gente Nos vemos Se les quiere Muchísimo Yo soy mejor jugando Con el AWM Pero bueno Siempre hay que ser humilde No, la verdad Si se la rifa el vato Es muy rápido Yo espero tener esa velocidad En un futuro Practicando más y más Pero bueno, gente Los revimos Y adiós Ya saben Suscríbanse a mi canal secundario También donde subo variedad Mañana voy a subir un video nuevo No, más bien hoy Sí, hoy voy a subir Creo que un video nuevo De ese canal El día que esté me dio este video Aquí en el canal principal Van a ver también un nuevo video En el canal secundario Así que vayan Y suscríbanse Banda Que se los quiere mucho Y no todos Mucha gente llega Al final de los videos Así que si tú llegaste A esta parte Quiero que pongas Hashtag Yo soy La riata Si llegaste a esta parte Te voy a dar un Me encorazona Y voy a decir Este vato Neta Sí se la rifa Voy a verte Y voy a decir Este vato Neta Sí es chingón Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!